Tigres de Quintana Roo se apuntó la serie de fin de semana que disputó ante Olmecas de Tabasco al vencer por 4-2 en el Estadio Beto Ávila. Los felinos anotaron sus cuatro rayitas en las entradas 2, 4, 5 y 6 con las cuales venció a los cabezones en esta serie. Adrián Ramírez se apuntó la victoria con auxilio en el salvamento del dominicano Esmailín Caridad. Antonio Guzmán salió con el revés. Con este resultado, la novena local llegó a 30 triunfos por 21 derrotas, mientras que Olmecas se quedó con Palmarés de 20-31, ambos en la zona sur. Debido a que el próximo fin de semana se realizará el Juego de las Estrellas 2016, a partir de hoy lunes y hasta el próximo miércoles se disputará la siguiente serie del rol regular de la LMB. Los felinos recibirán en casa a Rojos del Águila de Veracruz, mientras que Tabasco visitará a Leones de Yucatán. Para Táctica 100% Deportes, Keila Herrera.